Inmediatamente con los videos virales del día de hoy, ha caído agua. Mucha. Amanecimos... Me da pena con los animalitos de la calle, pobrecitos. Vemos ahí en pantalla un vehículo incendiado en las Américas en el sentido Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, después del túnel. Wow, qué pena. Vemos ahí en pantalla algunos accidentes de tránsito. Pero una explosión de un tanque de gajo o algo, no se sabe todavía. Se incendió, no sé si es el motivo, pero algunos accidentes de tránsito, exactamente. Ah, una camioneta de esas de sí, de carreo. Me han reportado algunos accidentes de tránsito. Tú sabes que la zona está muy mojada y hay que tener mucha precaución. El COE elevó a nueve las provincias en alerta verde, principalmente la zona norte del país. Así lo indica el Centro de Operaciones de Emergencia. También tenemos otro video de un accidente cubrido en Esperanza, Valverde. Tenemos en pantalla una ambulancia. ¿Quién tiene la culpa? Miren en pantalla, una ambulancia y un motorista. Si la ambulancia venía en su ruta normal, pues el motorista, depende de quién sea, no sé. ¿Quién crees tú? El motorista venía a exceso de velocidad. Oye, los motoristas tienen que tener precaución. Porque ellos son los más lastimados cuando hay un accidente. Entonces tú lo ves en el Darío Contreras, en el otro hospital público, que a última hora, si no hay cómo salvarle la pierna, se la tienen que cortar. La mayoría de las veces quedan lisiados, quedan con clavos, y es por el exceso de velocidad que van muchos. Y siguen haciendo las competencias en las autopistas, los viajeros. Ustedes pueden observar al principio del video la velocidad, con la velocidad que venía ese motorista, y venía también en vía contraria. Hay muchos que son precavidos, pero hay otros que son irresponsables, como dicen. Así es, también una trifulca se armó a correr los Lakers, en modo dominicano. Esta trifulca que se armó en el Seiko. Sí, qué penoso, que la gente sea tan incivilizada, ¿verdad? Sí, miren ahí, miren ahí. Muchas veces, ¿sabes qué? Atención, dueños de negocio. Muchas veces un grupo de Tigres hace esta trifulca para irse sin pagar las cuentas que tienen abiertas en los lugares. Muchas veces. No sé si este es el caso, pero qué pena que haya terminado una fiesta, un buen momento así, de esta manera. Así mismo es. Y se critica esa bebedera en la calle muchas veces. Después se busca que la policía no, ¿verdad? Se tire en los sitios, que no amplíen los horarios de expendio de bebidas, pero es que mira lo que pasa. Tenemos que ser más civilizados, señores. Más civilizados. Mucha gente ignorante y problemática en la calle. El tema de los premios Oscar es tendencia. Total. Will Smith, yo tengo el video de la galleta. Pero tú la tienes en secuencia, ahí, en cámara lenta. En cámara lenta, miren en pantalla. Dale al principio para que ustedes puedan observar. Para mí es un montaje. ¿Tú crees? Sí, para mí es un montaje. Para sonar, ¿tú crees? Pero es que es un sonido feo. No creo que a él le convenga, y más que estaba ganando el premio también. Tú sabes que los Oscars estaban bajitos de rating el año pasado. Entonces, ya con esta galleta, elevó. Todo el mundo habla de eso. Exacto, para el año que viene, todo el mundo. Mira cómo Will Smith sale. Pero afeo un poco su nominación y pues que ganó también este gesto tan feo. Hay mucha gente que lo ha criticado porque estamos en contra de la violencia, pero también estamos en contra del bullying. Cualquier tipo de bullying. A los niños especiales, a la comunidad LGBT, a la gente de color. Estamos en contra del bullying. Yo tengo una encuesta. Yo tengo una encuesta. Y este señor con un chiste se pasó. Hay mucha gente que vive con este problema de alopecia. En el caso de las mujeres es más fuerte todavía porque es más fuerte para ellas. Quedarse sin cabello. No saben lo que están pasando. Entonces es un chiste. Nunca está bien. Yo tengo la pregunta del día. Ingrese en estos momentos a través de nuestra cuenta de Instagram, Santi Contrera, arroba de extremo 15, para que usted comente. Interactúe con nosotros. La pregunta es, ¿fue un montaje o fue real? Para mí fue real. ¿Se justifica la galleta de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar? Pero también la gente se... Por este bromiar con su pareja. No, no en el Oscar, pero también la gente se cansa. ¿Se justifica eso? Dice Jessica que viene desde... Es que yo no estoy en... Jessica, es que yo estoy en contra de todo tipo de violencia. Pero entiendo también que un día una gente se cansa y llega a un límite. Claro que lo entiendo. Sí, yo sé. Pero no era el escenario ni el momento. No, no, no. Esas cosas feas. Imagínate que te tiren un mal piropo y que una pareja tuya o una gente se faje a golpe. No, no. Una burla. Exacto. No, pero no estoy de acuerdo con la violencia. Pero estoy de acuerdo con que le haya puesto un fin claro. Ya este no lo hace más. No, yo sigo derecho. No le doy mente. Ingrese a Instagram. Mira, hay controversia. Vamos a ver el top 5. Está buena esa encuesta de hoy. Así es, el top 5. Vemos en pantalla el top número 1. 23 congresistas se irán de Rizor desde este jueves hasta el 3 de abril para estudiar el proyecto de ley de extinción de dominio. Wow. Qué chulo. ¿Con el dinero de quién? Con el dinero de nosotros. Me imagino que es con el dinero de ellos. Vamos a ver el segundo tema en tendencia. Vemos en pantalla este video viral. Emanuel Jiménez suspende a la brigada que golpeó a un frutero en Santo Domingo. Había formas de hacerlo. Sí, tenemos el video ahí del momento. No así, de esta manera. Yo empecé a metir una campaña para ayudar a este frutero porque realmente lo perdió todo. Sí. Miren ahí en pantalla. Tiene que ser la venta de frutas de manera organizada porque hay muchos fruteros que se atraviesan en el medio de la vía pública y esto también puede causar accidentes. Pero esto nunca es justificable, de esta manera que hicieron esto. Qué pena, ¿verdad? Esto lo ve una gente fuera y dice, no, para ese país yo no voy. Miren, todos los días sale a las 3 de la mañana para comprar frutas. Para mantener a su familia, claro. Mantener a sus tres hijos. Vemos en pantalla. Usted puede entrar a Jompeame para que pueda colaborar con esta causa. Vamos a ver el top número 4, el top, el siguiente top, el top número 3, en la loma del chivo. Abel estaba en la loma del chivo en el día de ayer, el señor Zapata. Pues vemos ahí que él dice que los dominicanos están a coger la loma y el chivo está caro. Dice Abel en el día de ayer que el cambio del PRM es una estafa. Vamos a ver el cuarto tema en tendencia. Rafael Paz pasa a la fuerza del pueblo. Martín Esposo aseguró esta mañana que Rafael colaboró con el Ministerio Público contra Fernando Rosa y Magalys Medina, acusados de corrupción. Por eso fue su salida del PLD. Vamos a ver el quinto tema en tendencia. Emanuel Esquea pide a la población viajar en transporte público por aumento de los combustibles. Dice que él viajó a Santiago, que él gasta en su vehículo 4,000 pesos de gasoil en su guagua y que se ahorró 3,200 pesos. 4,000 pesos es mucho de aquí a Santiago. Sí, yo creo que si en diésel más que el diésel es más barato. Vamos a leer sus comentarios de nuestra encuesta del supuesto montaje. Para mí es un montaje, pero bueno. Vamos a leer sus comentarios del caso de Will Smith. Vamos a ver. ¿Qué dice la gente? Vamos a ver. La gente. Bueno, muchos comentarios. Atención, Jessica. Joaquín, Joaquín dice que es un montaje. No creo. Dice Lito, 2286, montaje. Dice Nancy Camilo, talento de ambas partes. Dice Yabona Francisco, dice para mí no es real. Ganó el premio al mejor actor. Vemos ahí en pantalla. David dice que sí fue real. Se justifica por burlarse de una mujer. Es un tipo de violencia contra la mujer. Burlarse de una condición médica para hacer bullying. Dice, vamos a seguir leyendo los comentarios. Muchos comentarios. Misael Durán dice, claro que sí, por freco. Él se lo buscó. Dice Misael. También tenemos Annie Pichardo. Dice que es puro montaje. Si hubiese sido cierto, ya se hubiese presentado cargos criminales. Bueno, no sabemos si a lo interno va a pasar. El actor no presentó. Chris Rock no ha presentado exactamente. Quizás sus abogados le están aconsejando. Hasta el momento cargos criminales contra Will Smith. Recuerden, Santi Contreras de Extremo 15. Siempre informaciones importantes. Gracias, Santi. Mira, aprovecho de tus segmentos que están vistos para decir de una u otra manera que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene que tomar medidas en el peaje de las Américas. Después que pasas el peaje hasta que entras al aeropuerto, totalmente oscuro, sin una luz. Y a mitad de la autopista, intermitentemente, las luces fallan también en toda la autopista. No sé si se han robado los cables o qué ha pasado porque estaba todo bien iluminado. Pero hacemos un llamado a nuestros amigos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para que tomen cartas en el asunto. Porque es una vía muy peligrosa y si está lloviendo, más todavía. Así que gracias, Santi. Gracias, Santi.